Siempre tenemos muchísima información y uno de los graves problemas a la hora de hacer una presentación en público es editar. No tenemos todo el tiempo del mundo, queremos poner toda la información en una sola presentación y correr como si eso nos fuera a ayudar. Tranquilos, despacio, vamos a aprender a editar. Uno de los trucos de una presentación efectiva en PowerPoint es que sea limitada en información, así que la próxima vez solamente hazte dos o tres preguntas claves sobre el tema que estás trabajando. Una, dos, tres preguntas claves. Cada una la desarrollas en unas tres o cuatro diapositivas y de allí, dependiendo del tiempo que tengas para tu presentación, vas armando todo lo que quieres decir con base en esas tres preguntas. Por supuesto, limita las preguntas a algo relativamente concreto y no muy general que vaya a abarcar un tema difícil de evitar. Con esto, tu presentación va a ser mucho más clara, la audiencia va a seguir el ritmo de lo que estás diciendo y tú, como orador, no se va a meter en problemas porque no se le va a olvidar nada. www.pilarortiz.com por una comunicación efectiva.